Vamos a hacer un pequeño giro en los géneros. ¡Arriba! ¡Bien! ¡Gracias, Nana! ¡Bien! ¡Doble! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sinquita! ¡Uy, Gretchen! ¡Sinquita! ¡Bien! ¡Uy, Gretchen! ¡Con tu mano que le entregue! ¡Yo pido pero tuve que sigue! ¡Como un vestido, vamos a ver! ¡Como en tu repose! ¡Con esa es tu liga atrás! ¡No te dejai! la pieza se cubría ahora controla hacia abajo y hacia arriba sube 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 brazos arriba baja el mismo brazos arriba sube brazos arriba ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!